Hola amigos, bienvenidos a mi canal una vez más. Les habla Tony. En esta oportunidad me encuentro en un lugar especial. Bueno, les comento de que me encuentro en la casa de una familia japonesa. Voy a pasar todo el fin de semana con ellos para aprender un poco de la cultura japonesa. Estoy aquí gracias a un programa difundido por la universidad. Por muchas universidades en realidad, alrededor de todo Japón. Y generalmente se dan estas fechas en el Golden Week que empieza el 29 de Abril y se extiende hasta el 6 o 7 de Mayo. Bueno, yo voy a pasar este primer fin de semana con la familia japonesa. Apliqué al programa de Homestay y bueno, fui aceptado, así que estoy en la casa de mi host family. Es la familia Sakano. Bueno, entonces voy a hacer un apartado de mi canal para hablar y poder subir videos sobre mis experiencias que vaya a aprender y pasar con la familia Sakano. Así que en este apartado, que lo voy a titular Homestay, ustedes van a poder apreciar algunos de los videos que yo vaya a subir en este primer fin de semana. Bueno, estos videos probablemente no vayan a ser editados, ni mucho menos tengan mucha descripción y contenido. Pero de alguna forma quiero compartir con ustedes esta experiencia. En este momento me encuentro en el Tatami Room, que es el espacio que me ha brindado la familia para poder pasar la noche. Yo llegué el día de ayer y hasta el día de hoy, bueno, he experimentado muchas cosas nuevas. Estoy aprendiendo mucho de la hermosa cultura japonesa y todavía me queda mucho por conocer. El plan, el itinerario para el día de hoy es bastante largo. Me encuentro con otros dos amigos internacionales. Un amigo de ellos es de Corea del Sur y el otro es de Cambodia. Ambos son muy divertidos y seguro los estarán viendo en los siguientes videos. Bueno, voy a mostrarles un poquito del tatami. Esta casa es muy tradicional, aunque créanme, por dentro es muy tecnológica. Sobre todo el baño y la cocina. Ya les mostraré más adelante, si es que tengo oportunidad, de mostrarles el interior de la casa. En su defecto les voy a mostrar algunos de los recorridos que vaya a realizar el día de hoy y el día de mañana. Bueno, en esta parte ustedes van a observar el closet, que es donde tenemos los edredones para colocarlos aquí, en este espacio. En esta vista que yo les estaba mostrando al inicio del video, tengo la vista hacia el exterior y aquí un pequeño altar de dos gatos. Bueno, les voy a mostrar el contenido de... Bueno, la puerta que da al exterior de la sala. Y ahí está mi amigo Red. Hey, say hello to the camera. Hello amigo. Oh, muy bien, muy bien, muchas gracias. Y a la mano derecha se encuentra la puerta principal. Bueno, ya les estaré comentando más. Muchas gracias por visitar mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.